Alcoso sensual, señores Golpe tras golpe, marca mi caminar Paso y traspaso, me dispongo a llegar al lugar ¿A dónde voy a encontrarte? Entro y pierdo el juicio en mi camino Cuando cocina mi destino Y el plato fuerte sos vos Es un acoso sensual Con solo verte bailar Es un acoso sensual Es el principio fe Siento lo que alguna vez he sentido Cada segundo más vivido Es algo eterno junto a vos Es un acoso sensual Con solo verte bailar Es un acoso sensual Es un acoso sensual Con solo verte bailar Es un acoso sensual Desde el principio a fin Hermosa Esa noche puede ser para los dos Siempre y cuando seas culpable Hermosa Esa noche puede ser para los dos Hermosa Esa noche puede ser para los dos Es un acoso sensual Es un acoso sensual No solo verte bailar Es un acoso sensual 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 Es un acoso sensual